Me etiquetaron en este video y realmente, me da un poco de curiosidad, esta camita o esta herramienta, este aparato que se ve aquí, realmente sí existe, sí se llegó a usar en el área de la salud, pero hace mucho tiempo, actualmente ya no se usa. La teoría de esto es que pues va a quitarle presión a los discos intervertebrales, es una técnica que se usa para columna. Esa chingadera que hace, esto de jalarle la cabeza, en mi vida la había visto, no tiene un motivo, supuestamente para eso es la cama, para que la descompresión sea progresiva y gradual, no tienes que estarle jalando la cabeza, es una tarugada, pero pues ya, ya lo hizo. ¿Cómo puedo? ¿Disminuir el dolor de espalda en casa? Una manera casera de descomprimir la presión en los discos intervertebrales, en las zonas lumbares, esta postura y en el resto del cuerpo puede ser esta otra postura. Son muy cómodas, muy sencillas y esto va a quitarle sacos de presión de todo el día estar de pie. Aún así, te recomiendo por un tratamiento certero y eficiente, lo mejor es un buen diagnóstico y para eso necesitas acudir a un especialista.